Estómaga Un toque en la fórmula de mis familias deciré Cúbreme, que tú eres de sensación Un ángel de paura con las vestínes congadas Te encontré en tu cuerpo, seré mi hombre Darle cariño al estómago, a la cura de las pulmonas Hacerme suavemente en tu corazón Amanecer en el sofá, en el cadáver del ego Un ángel de la casa de las aves Toda la vida de un pájaro y con las brazos abiertas Soñé también hay familia Teniendo considerar amigos sin vertebrados ¿Quién trae con garbo y tenedor? Darle cariño al esfumar, en la cor a la pulmona Un ángel de la casa de las aves Amanecer en el sofá, en el cadáver del fuego Un ángel de la casa de las aves Oh, donde en la caída de las tumáticas Te mejorará la pulmona La magia de la casa de las aves Todos los libros se heriden en mi Todos los libros se heriden en mi Sería de mí. ¡Ay! ¡Todo lo que me hiciste, sería de ahí! ¡Todo lo que me hiciste, sería de ahí! Todos los libros se ríen de mí, 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 todos los libros se ríen de mí. Todos los estilos serían de mí, todos los estilos serían de mí.